Muchas gracias, Maka, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes discutiendo sobre un tema tan actual. ¿Qué es la movilidad? La movilidad es una palabra que oímos en todo lado, pero vale la pena entender de qué estamos hablando cuando decimos movilidad. La palabra movilidad, el término movilidad, viene del latín movilitas, que implica o que refiere a la cualidad de poder moverse. Es decir, la movilidad es una capacidad inherente a los seres humanos. Libremente nos podemos mover, nos ponemos en movimiento, y porque somos capaces de hacerlo, es así como hemos ido construyendo el mundo que habitamos. Así lo hemos construido y así lo hemos transformado por milenios. Dado que no somos seres enraizados, porque tenemos esa capacidad de movernos, que es una capacidad maravillosa de salir, de desfijar el espacio, la movilidad ha sido uno de los principales dínamos para la producción social del espacio. Desde el espacio más inmediato, por ejemplo, el espacio de nuestros barrios, el espacio de nuestras ciudades, los espacios mayores regionales, hasta el espacio global. En movimiento, los seres humanos hemos ido constituyendo el planeta que habitamos. Ahora, cuando esa movilidad humana, que es nuestra cualidad inherente, interactúa con el Estado, cuando entra en interacción con el control del Estado, es cuando se nos revela una histórica e irresuelta tensión entre ese libre ímpetu que los seres humanos tenemos de ponernos en movimiento, nuestro derecho a la libre movilidad, ¿verdad?, y el monopolio estatal de control de los medios legítimos de movilidad, que eso está en las manos del Estado. Ahí en esa tensión, en esa pugna entre el derecho a libremente moverme, que me es inherente, y el control es en donde tenemos que comprender el momento actual, donde el régimen de control fronterizo tiene un peso gigantesco. Controlar la movilidad de quién entra, de quién sale, de quién se queda, a quién expulso de un territorio nacional, de hecho ha sido una función del Estado, una función sine quane del Estado desde sus orígenes. Entonces, entender que esa función de controlar la movilidad humana no solo es detener cuerpos, sino además construir cuerpos racializados a quienes voy a negarles u otorgarles selectivamente el derecho para que sí puedan libremente moverse. Se dan cuenta, es una complejidad mucho mayor que solo ponerme en movimiento, porque es el Estado, desde su soberanía estatal, el que decide quién va a entrar, quién se queda, quién es un nacional o un no nacional que pertenece o no, quién es migrante, quién es extranjero, y dentro de esa categoría, qué tipo de movilidad migrante es deseada o no. Entonces, estudiar la movilidad migrante desde las ciencias sociales, desde la sociología, desde la antropología, desde la geografía humana, nos implica adentrarnos en esa compleja tensión entre movilidad y control y explorar críticamente una tensión que nos acompaña por más de dos siglos desde la emergencia de los estados modernos y sobre todo entender que desde finales del siglo pasado, del siglo XX, en las tres últimas décadas, el redoble del control a la movilidad selectiva es algo que nos constituye a nivel global. Y creo que es importante entender que desde finales del siglo XX, por eso hay un giro a la movilidad en las ciencias sociales, y ese giro a la movilidad ha supuesto que la sociología, la antropología, la geografía, y en particular la geografía de la movilidad, le pongo un ojo muy, muy, muy grande a entender cómo la tensión entre movilidad y control está en el corazón del desarrollo geográfico desigual y del régimen de fronteras. Y ya para cerrar esta primera pregunta, desde una mirada crítica, Maca, una mirada crítica de qué es la movilidad migrante, tendríamos que entender a la movilidad migrante desde una mirada de la autonomía de la migración, rescatando ese derecho humano que nos constituye para sostener ese ímpetu por movernos y para buscar un lugar digno y seguro donde vivir. Entonces deberíamos entender que la movilidad, y eso es una mirada que desde la investigación en migraciones desde distintas disciplinas de las ciencias sociales deberíamos acoger, es de entender a la movilidad humana como una fuerza social contingente que está encarnada en migrantes, refugiados, adultos, niños, menores de edad, con diferencias raciales, étnicas, exogenéricas, de nacionalidad, y esa fuerza social es la que constituye una irrupción en contra de la violencia sistémica y del régimen fronterizo actual. Entonces estudiar la movilidad nos supone poner el ojo primero a ese ímpetu. ¿Por qué la gente se pone en movimiento? Y después de entender que el control llega para reaccionar y de tener una movilidad que no le apetece en ese espacio nacional. Es un desafío analítico contemporáneo enorme para las Américas, para América Latina, porque somos un continente constituido por la movilidad migrante, nuestra formación histórica es de eso, y hoy día por nuevas movilidades que están llegando a transformar los espacios en este continente que habitamos. Gracias, Maka. A ver, yo vengo estudiando esa tensión de movilidad y control desde hace más de una década. Empecé el trabajo de investigación en la frontera sur-chapaneca, la frontera entre México y Guatemala, y a partir de ahí he estado interesada en entender cómo la movilidad y el control en tensión produce transformaciones espaciales. Pero me he enfocado en un tipo de movilidad migrante, porque no podemos enfocarnos en todo, sino en una que me llama mucho la atención y que me parece que hoy día nos coloca en uno de los focos de mayor mediatización y politización, que es la migración y regularizada en tránsito. Entonces, he estado investigando cómo esa forma de movilidad humana sale desde sus lugares de origen, desde la región andina en particular, cruza Centroamérica, pasa México para llegar a Estados Unidos, que es el mayor destino migratorio de los latinoamericanos. Pero también he venido estudiando cómo movilidades migrantes que vienen de países más lejanos, por ejemplo, de África, por ejemplo, de Medio Oriente y también del Caribe, llegan hasta Sudamérica, hasta la región andina en particular y se mueven al norte. Y en ese análisis me he enfocado, por un lado, en qué pasa con los ecuatorianos que salen desde Ecuador. Ecuador es mi país de origen y es un país que tiene seis décadas de movilidad migrante a Estados Unidos, migrantes que se van por la chacra y que se van con coyotes. El coyoterismo ha saltado en Ecuador de ser una actividad familiar, artesanal, comunitaria, a ser hoy día una empresa transnacional donde los coyotes del sur, como se conocen a los coyotes de Ecuador, de Colombia y de Perú, son los brokers locales de grandes redes de movilidad humana que están habilitadas por coyotes centroamericanos y mexicanos en el norte. Entonces, es una manera también de entender cómo se globaliza la migración irregularizada y cómo, más allá del control estatal, hay nuevas formas de cruzar fronteras independientemente de la violencia letal que el Estado provoca. En ese análisis, también he investigado qué pasa con la niñez migrante que sale desde Ecuador no acompañada, porque si bien el problema está enfocado en Centroamérica mayoritariamente, niños, niñas y adolescentes desde Ecuador salen de la misma manera por esa ruta tan compleja, por la chacra, y he investigado, como te decía antes, cómo migrantes desde el Caribe han llegado a Ecuador, africanos, asiáticos, iban subiendo. Ahora, más recientemente, me he preocupado de algo que creo que nos está preocupando enormemente a quienes analizamos de manera crítica las migraciones en nuestro continente que son los efectos del enorme éxodo venezolano en la región. Esto es Nuevo Maca, el corredor migratorio que se conforma desde la región andina al sur es un corredor que data de no más de una década. Por ese corredor transitan ecuatorianos al sur, colombianos al sur, dominicanos al sur, haitianos al sur, en menor medida africanos al sur, pero también lo hacen y sobre todo y mayoritariamente desde 2016, venezolanos en una itinerancia que no para, que va de tránsito en tránsito, de cruce en cruce y de tener que lidiar con un terreno hostil complejísimo porque los estados se han cerrado y las sociedades han brotado sus prácticas xenófobas. Entender ese corredor también me ha llevado a comprender que las prácticas de coyoterismo al sur también están presentes que hay un espejeo entre esos dos corredores, el corredor que va al norte y el corredor que va al sur, a pesar de que ese corredor migratorio al norte data de más de seis décadas, evidentemente por la historicidad de la movilidad migrante a Estados Unidos, el corredor del sur también tiene ciertas violencias y ciertos confinamientos a rutas cada vez más complejas como las que suceden al norte y eso me está llamando cada vez más la atención y creo que deberíamos como investigadores poner alertas. Mi trabajo y con esto ya voy concluyendo, ha sido un trabajo basado en la etnografía y la etnografía para mí ha implicado ir tras las huellas de migrantes irregularizados en tránsito en la medida en que he podido ha sido acompañar sus travesías por distintos parajes a lo largo de sus rutas para recolectar sus voces, para entender a través de sus testimonios y de sus vivencias encarnecidas, encarnadas cómo la movilidad migrante supone una lucha a través de esas fronteras y creo que hoy esa es una tarea que nos debe constituir como estudiosos de la migración entender que son investigaciones que deben ser investigaciones militantes activas para poner una voz que clame por justicia migrante en un momento de giro tan complejo de violencia y hostilidad frente a aquellos que salen de países empobrecidos y en conflicto y que hoy están transformando nuestros países.